Se junta ya no solo el deporte, sino tu vida social. Al final me tuve que tirar mucho tiempo con muletas y poder hacer lo que hace cualquier persona de 16 años. Bueno chicos, estamos en un nuevo capítulo de Arriba del Futsal y estamos con una leyenda del fútbol sala femenino, que es Vanessa Barberá, que no sabemos si es pariente de Rita, la valenciana, o no. Casualidades, solamente no. Con la casualidad, ¿no? Vale. ¿Barberá o Barbera? Porque yo he visto... Barberá o Barberá. ...unos te ponen un acento, en otros no. Bueno. Es con acento, con acento, Barberá. Vale. Siempre la primera pregunta es, ¿por qué el fútbol sala y no otro deporte? Pues realmente por casualidad, porque siempre me han gustado muchos todos los deportes, desde chiquitita, y la verdad que no especialmente el fútbol, el fútbol sala era lo que más me gustaba. He practicado karate, he practicado voleibol, patinaje, pero en un campamento de verano, una vez con unos niños, estaban jugando fútbol, me puse a jugar con ellos, me puse de portera, me gustó, y al año siguiente en el cole, pues, mire para apuntarme y a partir de ahí empecé un poquito todo. Pero fue un poco casualidad, la verdad. Pues la casualidad hasta dónde ha llegado entonces. Ya te digo, ya te digo, bendita casualidad. Vale. Yo siempre, a las chicas siempre me gusta preguntar, porque bueno, tú ya eres una veterana, y a día de hoy que las chicas juegan a un deporte de chicos, está más normalizado, pero es verdad que antiguamente, pues, era mucho más difícil veros, y siempre había como insultos, o desprecio, sobre todo dificultades. ¿Sufriste alguna cosa de estas al intentar meterte en tema de fútbol, fútbol sala y demás? Pues yo creo que todo lo contrario, realmente. Creo que el practicar fútbol y que se mediese bien, los chicos te integraban aún más, porque siempre querían ir contigo, querían jugar contigo. La verdad que nunca he sentido discriminación en ese sentido. Además, por suerte en esa época, que ya estamos hablando de hace muchos años, en Móstoles, teníamos una liga local, solo allí en Móstoles, de fútbol sala femenino, que creo que es algo de enorgullecerse en aquella época. De hecho, no sé si seguirán teniéndolo ahora, pero por aquellos entonces, tener una liga solamente en nuestra provincia de fútbol sala femenino era genial. Es que, a ver, ahora, lo que te he preguntado, ahora mismo, pues, está todo mucho más normalizado, se os da un poco más de visibilidad, no voy a decir mucha visibilidad, porque tampoco es que tengáis la que os merecéis, pero es verdad que antiguamente era muy complicado. Pero bueno, ya, ahora la pregunta es que siempre me encantan los porteros, porque a mí siempre me han dicho, ¿el portero es o vocación o porque está loco? ¿Cuánto hay de locura y de vocación en Vanessa? Pues yo creo que ni locura ni vocación. Realmente, una casualidad, ya te digo. Ahí sí que, yo creo que sí que esa, sí que fue una parte de discriminación, como hablábamos antes, porque yo en ese campamento quería jugar al fútbol y los chicos, como era una chica, me dijeron, si quieres jugar, ponte de portera. Y me puse en la portería y fue un flechazo, realmente, así que soy portera gracias a una discriminación. Bueno, anda, mira, dentro de lo malo. Es lo que es, te abren una puerta, pero te abren una ventana. Exacto. Y a día de hoy, pues igual esos chicos se han quedado jugando ahí con los colegas y tú has llegado a todo lo alto. Pues puede ser. Porque, o sea, yo he estado echando un ojo y hay carrera más precoz que la tuya porque, si no me equivoco, con 15 años te votas en Primera División. Con 16 ganas la Liga y con 17 vas a la Selección. Sí, la verdad que sí que fue todo muy prematuro, muy rápido, sí. Es que estabas, Sané, creo que era un jugador que dijo a los 24, si gano el Mundial en la Champions me retiro, pero es que tú ya habías conseguido muchas cosas ocho años antes que él. Sí, de hecho ahora lo hablo con compañeras y hablo mucho de ese tema, que realmente nada más, casi nada más empezar, conseguí muchas cosas y en ese momento no las valoreo lo suficiente. Lo vi como muy fácil porque lo conseguí muy rápido. Y ahora miro en perspectiva y veo lo que cuesta conseguir todo. Digo, qué ingenua era esa niña que pensaba que era fácil conseguirlo todo y la realidad de lo que cuesta. O sea, claro, es que cómo vives tú la primera vez que debutas con 15 años. Porque claro, en primera división hay gente desde en torno a los 18 hasta los 40, 30 y muchos. Claro, o sea, tienes que flipar, decir, pero ¿dónde estoy? ¿No? Aunque lo hubieses visto fácil, pero hay un momento de acojone tiene que haber, ¿no? Realmente con mucha inocencia. Yo, para mí fue más shock o más importante o más nervios el hecho de compartir equipo con las compañeras del monstruo desde primera división porque yo empecé entrenando con el filial y cuando empiezo a subir con el primer equipo esos primeros entrenamientos tener al lado compañeras como Van Gual, Laura Jiménez, Patria Vanzano, era gente de mucho nivel con mucho nombre y para mí ir allí que se supiese mi nombre sí que fue un impacto. Luego jugar ese primer partido pues inocencia porque no conocía mucho. A mí me gustaba jugar deportera y para mí las mejores eran mis compañeras y tampoco conocía mucho más. Bueno, a ver, también es que portera también tenéis el valor añadido de que, por ejemplo, tienes que ponerte delante de balones que tira, por ejemplo, Ame Romero, que hay veces que agradeces que los tira la escuadra y sea gol porque menudo los cañonazos que mete. Este fin de semana, por ejemplo, cuando contra Ure la tira una falta Emily, yo creo que sería 15, 16 metros, la desvío y me cruje hasta la espalda. Lo comentaba al final del partido y digo, está Emily, tío, le pega el balón que es que me ha cruje hasta la espalda al pararlo. Así que sí, la verdad que eso sí que a veces lo pienso y digo, madre mía, ¿dónde te han metido? Lo pensamos más los que estamos desde fuera y que a veces nos toca ponernos con los compañeros cuando echas una pachanga y llega el balón y te empiezas así. Pensar que hay gente que pone el cuerpo entero a eso, yo lo siento. Ya te digo, lo pienso más ahora. De pequeño no lo pesaba tanto. De hecho, cuando jugaba a veces con mi padre y sus amigos me picaba porque no me tirasen fuerte. Era un inconsciente. Ahora sí más consciente. No, yo con 16 también yo hacía la cruz y nada más. Así perdíamos casi siempre que me ponía de portero. Pero bueno, ahora hablamos de que le das mucho valor a más a las cosas que has conseguido temprano, pero claro, es que has conseguido una liga con Móstoles y luego es verdad que has estado en Femesala Elche en Navalcarnero que eran dos equipos que han sido top y no has conseguido una liga con ellos. ¿Ves eso como decir hostia, he estado en dos equipos top y no he conseguido doy más valor a eso o decir me cago en la lucha. Es como una espinita que me queda de haber conseguido un título de liga con esos dos equipos. Por eso ahora en perspectiva le doy tanto valor a esa liga que conseguí en ese momento. En ese momento no se la di pero luego después de tantos años de carrera de jugar en tantos equipos y ver lo que supone y lo que cuesta ganar una liga lo valoran más en perspectiva. Al final los títulos están guay, están muy bien pero creo que no es lo más importante de una carrera deportiva porque al final ganar títulos depende de otras muchas circunstancias, depende de la plantilla que se tenga en ese momento depende de estados de ánimo de forma de rachas de resultados de otros equipos depende de un montón de cosas. Entonces al final por eso tiene mucho valor porque ves todo lo que hay detrás que puedes controlar y que no puedes controlar para poder ganar una liga. Y ahora a raíz de cosas que no puedes controlar pero puedes controlar la forma de enfrentarte a ellas hablando de la precociación de no seguir cosas tuviste una lesión si no me equivoco de Tibi Peroné con 17 años también. Pues fue mi primera temporada en primera fue tendría acabaría de cumplir 16 años con 16 años fue jugando en Valencia. Sí, la verdad que me ha acompañado también mucho las lesiones a lo largo del deporte. La cosa es ¿cómo afrontas una lesión tan dura porque es de larga duración tanto la recuperación como las dudas siempre muchas veces hay volver a ser la misma o me volverá a pasar ese miedo que suelo haber con 16 años cuando normalmente con 16 años no es hay gente que sigue pero hay muchas veces no es lo suficiente más duro como para ver las cosas igual con más perspectiva como la veríamos ahora con nuestra edad. Pues volvemos otra vez a lo mismo realmente con 16 años lo vives con eso con inocencia sin ser consciente de lo que vas a suponer de lo que te vas a enfrentar con ello siendo muy mala paciente también teníamos un fisio que conmigo se portó muy bien venía conmigo a las revisiones venía sábados domingos y tuvo que aguantarme mucho porque yo era un adolescente tienes menos paciencia quieres que todo sea más rápido entonces lo viví al principio como con la inocencia de no saber la gravedad una vez que estabas en ello muy mala paciente mucha impaciencia yo que me he lesionado pero claro yo me he lesionado cuatro meses creo que estuve nada más lo máximo que estuve lesionado y ya corté la recuperación sin ser profesional por jugar con los amigos ya me imagino el ser profesional disfrutar esa adrenalina de jugar contra las mejores como decía joder tío tengo que estar otro mes más ahora otro mes más que tiene que ser complicado ya se junta ya no solo el deporte sino tu vida social al final me tuve que tirar mucho tiempo con boletas y poder pues hacer lo que hace cualquier persona de 16 años entonces he juntado un poco esa parte deportiva que yo en ese momento estaba jugando en primera división pero realmente no sentía que estaba jugando en esa categoría jugaba porque me gustaba pero no era tan plenamente consciente pero me daba mucha rabia pues no podía ir a los sitios que iban mis amigas o mis amigos entonces sí que se vive de una manera totalmente distinta que cuando tienes lesiones siendo más mayor ahora que has hablado de la vida social claro el fútbol es algo femenino a día de hoy creo que hay pocos equipos que sean profesionales que se dediquen solo a entrenar y a jugar claro tenés que combinar pues estudios con desplazamientos que vale estás en Madrid igual el desplazamiento no es tan largo pero claro desde Orense ahora mismo tienes que irte hasta Murcia por ejemplo o hasta Alicante que el camino normalmente es en bus ya son casi los fines de semana viajando luego si tienes que trabajar si tienes que estudiar muchas veces igual llega el momento de la vida social de cumpleaños de amigas de familiares y tú o estás viajando o estás entrenando trabajando o estás destrozada de cansando y queriendo hablar más normal hay momentos en el que no se maneja bien eso o si no lo has manejado bien has tenido algunos trucos para generaciones futuras que digan hostia pues mira si Vane lo ha llevado así igual es que lo puedo llevar de esta manera organizándome mejor o demás pues mira a veces es complicado te voy a hablar de mi caso de la temporada pasada yo la temporada pasada yo trabajo de administrativa entrenamos cuatro días a la semana aparte entreno al equipo infantil del club y me estaba sacando el nivel 3 o sea que mi vida social el año pasado era inexistente y sí que cuando ya se va acercando final de temporada sí que se te hace un poco cuesta arriba estás más cansada tienes menos paciencia para todo pero luego también piensas que son son etapas y son momentos igual que tienes años que te metes muchas cosas y te agobias luego tienes otros años que estás un poco más liberada y aprendes a a organizarte y los años liberados disfrutas el doble por sí, sí, sí porque sabes lo que lo que es es en plan que no te pierdes una yo me apunto a todo aquí vale y luego tienes una trayectoria un poco similar en cuanto a Sara Moreno en tu compañera de que estuviste en Móstoles Murcia Navalcarnero Elche Navalcarnero pero llega Orense y es que 10 años ya en Orense o sea ¿qué hay? ¿qué tiene Galicia? para que van y claro se establece una década ya en la tierrina pues la verdad que Orense es una ciudad súper acogedora yo me encuentro muy a gusto viviendo aquí aparte el club es un club muy familiar creo que hay una estructura que la sección femenina es una sección muy bonita que va creciendo cada vez más y sobre todo yo creo que ya hay un momento en el que te tienes que sentir identificada con los valores del sitio en el que te encuentras y creo que este club se adapta mucho a los valores que son importantes para mí entonces si te sientes a gusto en un sitio ¿para qué cambiar? Vale o sea a ver yo soy asturiano pero mi padre es gallego Galicia o sea coge muy bien a la gente de fuera sí la verdad que sí para que estéis súper a gusto vale vamos a pasar ya una parte claro y ahora como veterana pues pasan gente joven entonces tú en el día a día es verdad que por ejemplo en Orense hasta la temporada pasada tenéis un psicólogo muy bueno que era Cristian que ayudaba muchísimo pero claro está el papel dentro del vertuario de la veterana entre comillas la ídolo de muchas de muchas chicas tanto en los momentos buenos como en los momentos malos es Van en la que está ahí con la voz tranquilizadora o de vamos a disfrutar esto que sin que se nos suba la cabeza o cuando estamos mal tranquilo que esto se sale o dejas eso por ejemplo a las capis alguna principal que es Marta pues mira yo siempre intento aportar mi experiencia y lo que yo he vivido para el equipo pero una de las cosas que me gusta mucho de nuestro grupo de nuestra plantilla es que creo que somos un grupo de jugadoras en el que no tenemos ningún problema nunca en dar nuestra opinión hablamos mucho entre nosotras somos muy sinceras nos decimos tanto lo bueno como lo malo somos un grupo muy unido con mucha personalidad entonces no es tan necesario que haya una persona que sea la que siempre lleve la voz cantante pues cuando viene algún momento malo o cuando viene un momento bueno y hay que bajar un poquito los pies a la tierra creo que siempre hay alguna que está para esa somos un equipo con mucha personalidad es algo que también me gusta mucho de mi equipo porque al final si por ejemplo recae todo sobre una persona o la gente espera por ejemplo que todo recaiga por ejemplo en ti y hay un día que por lo que sea no está bien pues está bien que haya otra persona que coja ese testigo y demás caro vale estamos en una época yo no tampoco pude seguir el fútbol salafenino tanto como como puedo seguirlo ahora pero claro es que llevamos unos años que el binomio Burela-Fucci es un poco bueno puede llegar a ser aburrido por el tema de yo soy fan fan de los equipos que sorprende como pasó con Roldán como pasó con la U a ver si no me equivoco que gano también una liga vosotros la copa que si no me equivoco se ganan a Fucci esas historias de amor pero vosotros desde dentro no hay momentos que os veis reforzar esos equipos y decir pero joder dejadnos alguna para los demás para poder disputarlos contra vosotros aunque sea la copa que es un partido y os podemos dar la sorpresa no sé cómo lo viste desde dentro a ver al final ves te adaptas un poco a la realidad económicamente con Burela no podemos competir eso es evidente nosotras hay equipos que cada vez están más cerca de ello por ejemplo Melilla tiene un gran presupuesto Pollo también tiene un gran presupuesto cada vez hay más club que tienen grandes presupuestos que pueden fichar jugadoras ya consagradas en nuestra situación Orense en Bialia a nosotras lo que nos hace ilusión lo que nos motiva es el poder construir una estructura sólida de base para que vayan subiendo niñas en el futuro y el fichar a jugadoras jóvenes gallegas o de cerca y hacerlas y hacerlas realidad entonces yo creo que todo reto es bonito está claro que molaría poder lucharle la liga a Fusi y a Vurela cada vez hay equipos que están más cerca pero también está guay ver el crecimiento e intentar cada vez estar un poquito más cerca de ellas al final ya no es solo económico llevan una estructura Andrés Sanz lleva en Fusi pues creo que 10 años 9 o 10 años llevar allí tienen una estructura ya hecho una estructura que llevan trabajando también desde la base muy bien Vurela gritando esos mesecitos que nos tuvo Julio lleva también muchos años entonces son estructuras hechas de trabajo eso también cuenta mucho pero bueno yo creo que este año igual puede puede haber alguna alguna sorpresa esto acaba de empezar todavía queda mucho y yo creo que hay equipos que pueden dar la campanada vale ahora que estamos hablando un poco ya de fútbol de fútbol femenino en general claro tú has vivido los últimos 20 años del fútbol femenino o sea ha evolucionado tanto como te esperabas ha mejorado más ha mejorado menos cómo ha sido todo ese cambio a día de hoy que si no me equivoco está lo de futsalísimas que habla todos los lunes de la jornada analizando los goles con una entrevistilla y demás y si no me no estoy seguro este año sí se pueden ver todos los partidos pero el año pasado ya tenías todos los partidos aunque fuese en web pero bueno ya tenías todos los partidos que se podían ver se podían seguir y demás ha cambiado todo lo que te esperabas tú cuando empezaste ahora con 15 años ya aquí o crees que se podía haber dado bueno sí a ver más se podía haber dado seguro pero ha cambiado ha cambiado muchísimo muchísimo pero sí que es cierto que creo que que debería haber avanzado un poco más pero desde que yo empecé ha avanzado todo yo cuando empecé había muchos equipos que las jugadoras viajaban en sus coches llevaban su comida era todo muy muy amateur en el cuerpo técnico a lo mejor solamente tenías un entrenador que a lo mejor muchas veces no era ni entrenador sino que era pues el dueño del club el sponsor y era el que el que llevaba el equipo y a nivel de selección lo mismo había a lo mejor una convocatoria al año usábamos la ropa vieja de los chicos no teníamos nuestra propia ropa tengo compañeras que usaban zapatillas que les estaban grandes cuando llevamos con la selección ha cambiado mogollón pero sí que es cierto que sobre todo a nivel de títulos de competiciones internacionales sí que deberíamos haber dado un paso más grande es que creo que lo subió el otro día Fran Paz a Twitter o Instagram no me acuerdo de que todavía no hay una Champions femenina o una UEFA Futsal Cup ¿sabes? ¿qué crees que falta para que se dé eso? o sea, ganas o hay algo más por ahí que no sabemos principalmente la aprobación de UEFA también para que haya todo eso porque yo sé que ya lleva tiempo luchando por eso se han hecho un montón de mundiales oficiosos para llamar su atención se hicieron hasta que hicieron el primer europeo oficial muchos oficiosos para llamar su atención se han hecho torneos de europeos de clubes oficiosos para llamar la atención de UEFA pero al final si ellos que son los encargados de esas competiciones no dan el paso pues es un poco complicado bueno esperemos que quede en el paso y a ver si podéis disfrutar de poder jugar contra gente de la liga checa de la liga más que nada porque si hacéis como los chicos pues que te vas cuatro días a una ciudad de Polonia que igual no se conoce la puedes conocer pues incluso hacer turismo por allí un poco y disfrutar de otras culturas de otro estilo de juego y demás entonces bueno y sobre todo por tener las mismas competiciones que tienen los chicos en nuestro mismo deporte estamos hablando de fútbol sala y a mí no me gusta por ejemplo compararme con fútbol femenino porque lo considero otro deporte a mí me gusta compararme con el fútbol sala masculino que es el mismo deporte que el mío entonces creo que lo justo sería tener las mismas competiciones que tienen ellos yo es que me estaba yendo algo más poético de conocer el mundo y demás pero también es verdad que eso eso sería lo principal más que nada para que estuvieses en igual de condiciones más que nada sobre todo a nivel de disfrutar de puedo ser campeón de Europa pues pasando mi ronda preliminar mi y mi final y listo y bueno ya para ir terminando esta parte cuando te retires que bueno la primera ¿quieres batir el récord de Bea Seixas? de hecho ya ya anuncié a principio de temporada que este es mi último año este año ya lo dejo o sea te quedas a la o sea no Bea Seixas con Bea con 45 con 45 con 45 creo que se retiró Bea yo voy a cumplir 41 este mes así que no conseguir igual ahora Bea es complicado no de tanto mira yo pensé que eran 42 por eso te la quería hacer y digo ostras está por ahí cerquita está muy lejos lo veo muy lejos pues entonces no merece la pena vale pues siempre digo alargalo todo lo que puedas pero bueno ¿cuál es la visión de de Vane de cara al futuro el ser ligada al fútbol sala femenino o tiene por ahí otras cosillas que le interesa probar lo que sé una abogada o lo que sea o claro ¿cuál de esos dos caminos quiere seguir Vane? pues como te comenté antes el año pasado me saqué el nivel 3 de fútbol sala por lo que yo ya hace unos años me reuní con Cristian además fue después de ganar la copa del 2017 y estaba empecé a pensar un poco en qué iba a hacer cuando cuando me retirase y entre los dos planteamos el objetivo de por qué no probar a sacar los niveles de fútbol sala a ver qué tal me iba sintiendo y la verdad que fue todo un descubrimiento yo cuando me saqué el nivel 1 y empecé a entrenar en base yo pensé que base no me iba a gustar entrenar y he descubierto que me encanta entrenar con las niñas entonces voy a estar ligada ¿a qué nivel? no sé decirte pero que me gustaría seguir ligada al fútbol sala eso estoy segura cien por cien vale entonces no te perdemos la pista aunque a nivel de peque la mayoría de jugadores a los que he entrevistado siempre dicen pero yo de mayores no que eso es ya que te hagan caso los peques te hacen más caso no viejas tanto entonces bueno a mí ya te digo no me cierro puertas ni nada lo que me depare pero ligada al fútbol sala vale ¿Xbox o Play? Play ¿Andrés o Apple? Apple ¿Instagram o Twitter? Twitter ¿Prensa digital o en papel? Digital ¿HBO o Netflix? Netflix ¿La resistencia o la vida moderna? no veo ninguna de las dos me suena más la resistencia Berto o Buenafuente ¿El perdón? Berto o Buenafuente tampoco veo ninguna es que no veo mucho la tele entonces la de televisión un poco complicado vale pues entonces pasamos ¿Mascota sí o no? Sí ¿Perros o gatos? Perros ¿Café o té? Café ¿Vino o cerveza? Cerveza No pidas una MAO en Galicia por si acaso vale La MAO está muy rica Sí pero en Galicia creo que ahí prefieren otra Hombre la estrella está muy bien pero la MAO está a buena altura ¿Pizza o hamburguesa? Pues pizza ¿La pizza con o sin piña? Sin piña ¿La tortilla de patatas con o sin cebolla? Con cebolla Has pasado el corte de las dos preguntas que las meto por el medio para disimular a ver que cojáis pero la has pasado perfectamente ¿Chocolate blanco o negro? Negro ¿Desayuno dulce o salado? Los dos Ah vale una buena mezcla es lo mejor que hay Mezcla Mezcla Caramelos o chicles Chicles Comer en casa o en restaurante En casa Ketchup o mayonesa Ketchup Frío o calor Frío Invierno o verano Invierno Bueno el que dices frío el verano ¿Dónde lo pasas? Porque Orens y Madrid son parecidos con tu calor Pues ya Realmente el verano paso una semanita en casa que hay que aprovechar para ver a la familia y luego es para viajar Yo tengo tres perros entonces me gusta mucho viajar con con los perretes con la furgo y así hacer más por eso me gusta más el frío que el calor porque con los perros es mejor que no haga mucho calor para ellos Hay algunos que lo pasan mal Sí ¿Playa o montaña? Montaña ¿Ciudad o campo? Campo ¿Mar o piscina? Piscina ¿Tatuaje sí o no? Yo no tengo ninguno pero me parecen estupendos ¿Camisa o camiseta? Camiseta Bueno no sé si usas pero si no lo usas ¿Qué te gusta ver más? ¿Corbata o pajarita? Pues es que no me gusta mucho la gente arreglada así que sin corbata ni pajarita Informal 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 Eso ¿Madrugar o dormir la mañana? Madrugar ¿Cuando ves temas pelis, series ¿Eres más de drama o de comedia? Yo creo que más drama aunque lo que más me gusta es el terror Ah bueno es que a ver un buen terror A ver yo tuve una época ahora estoy un poco más cagado no sé por qué pero bueno pero el terror me flipaba yo lo veía solo en en casa o me iba al cine solo Yo soy apasionada del cine de terror me encanta Yo hubo un día que me fui a ver qué peli era Devil Inside Sí Fui solo en Salamanca lloviendo solo en el cine acojonado estaba y se me estropeó en medio de la película Ay Dios mío Hombre Es que eso no vale que la buscaste Y llegó la comodora y me dice se arregla ahora Igual me voy ya Estaba aquí ya Va a ser mejor que a mí para casa Luego fue una mierda de película no la veas Si te gusta el terror es una mierda de película pero en el momento Ay Dios los kilos que perdí yo ese día en el cine Pero bueno El entorno estaba propicio para ello Joder Me pone la piel de punta todavía de recordar el momento Así que imagínate Luego ¿A qué dices Netflix? ¿Quieres más de ver series o de ir viendo pelis sueldas? Pues las series me molan mucho pero una buena peli también Vale ¿Superman o Batman? Superman ¿Visitar o que te hagan visitas? Que me hagan visitas ¿Hablar o esperar a que te hablen? Esperar a que me hablen Y ahí ya se arranca y no se para ¿Optimista o pesimista? Optimista ¿Con la no retirada? No, eso ya es algo muy sopesado y una es muy optimista también Y ahora hasta la edad que estoy jugando y decidir tranquilamente yo cuando me quiero retirar super optimista A ver yo tengo menos que tú y estoy cascado ya Yo no necesito a jugar en ningún equipo así, imagínate Hay que ser muy optimista Claro, hay que saber elegir siempre el momento de las cosas Pues sí Mejor retirarse a tiempo que no te retires el deporte Además luego hay mucha vida por delante el cuerpo hay que cuidarlo Estás haciendo lo mismo que hizo Don Javier Iseberry A los 41 Oye, me voy a seguir otro camino Así que Vaya dos leyendas A los 41 ¿Cantar o bailar? Cantar Pero fatal ¿Cómo? Fatal Pero sí Mientras no cantes en la portería Alguna vez también Hay que compensar En tantos años de carrera tiene que haber de todo Claro Un currículum perfecto tampoco no brilla Además no sería lo mismo Si no hubiese cantadas de por medio no tendría gracia No se valoraría ¿Por qué te van a vacilar las amigas y los colegas? Evidentemente Evidentemente Mira esta parada Aquí no te viste fina ¿Eh, Vane? Exacto Vale ¿Darte una ducha o pegarte un baño? Baño ¿Tren o autobús? El tren ¿Avión o barco? Barco ¿Asiento de pasillo o ventanilla? Pasillo ¿Coche o moto? Coche ¿Y piloto o copiloto? Copiloto ¿Qué conducen los perros? No me gusta nada conducir De hecho cuando voy a Madrid siempre voy en tren Ah, bueno Me gusta conducir Y si no me queda más remedio pues sí pero si puedo ir con alguien que conduzca yo soy muy buena copilota Pero en casquetas a otra persona No me quedo dormida hago buena compañía Ah, bueno Eso me dicen a mí soy buena copilota soy buena copilota se sentó a lado mío volviendo de Lisboa de un concierto de los Rollins si no me equivoco No tardó ni 15 minutos en que vas a dormir No, yo doy conversación doy conversación Bueno, anda pues la verdad que ha sido una conversación muy agradable muchas gracias Y nada que ha sido un placer Igualmente un placer muchas gracias 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 Gracias